Hola amigos, bienvenidos a otra sesión de la campaña de activación física, yo soy Ana y yo soy Isa y hoy les tenemos una rutina para conservarse fuertes y esculturales, esta rutina está enfocada en mujeres de 40 y más. Vamos a empezar con el calentamiento, vamos a trabajar el cuerpo completo, necesitas unas mancuernas o unas botellitas de agua para hacer las repeticiones con peso, si quieres también las puedes hacer sin peso. Muy bien, vamos a calentar y vamos a ir a una tijera. Muy bien, ahora vamos a tocar rodillas aquí. Listo, muy bien. Ahora vamos a extender un brazo y pierna contraria a los lados y a los los lados. Muy bien, estira pierna y como si tratáramos de alcanzar algo. Muy bien. Bien, ahora vamos a dar un paso atrás y empujamos los brazos atrás. Trata de subirlos lo más que puedas. Bien, bien, bien atrás y estira pierna. Muy bien. Bien, bien. Bien, bien. y bajan brazos, eso, bien arriba esas piernas para atrás, muy bien, ahora vamos a hacer una relación de torso, girando todos. Muy bien, ahora vamos a llevar rodillas al pecho, entonces subimos rodillas y jalamos hacia arriba, como de tu tiempo, muy bien, y jales arriba, eso, presionamos hacia el pecho. Vamos a cambiar, vamos a hacer este ejercicio que le llaman turistas, vamos a ir arriba y abajo. ¡Gracias por ver el video! Listo, vamos a cambiar a un paso central lateral, con los brazos hacia afuera, haciendo círculos hacia atrás, estamos aquí, aquí. Tranquil. Bien. Bien, que se cansen esos brazos. Vamos a abrir las piernas, bien amplias más allá de la altura de los hombros, y vamos a bajar muy bien. Si no puedes tocar la punta de los pies, también puedes quedarte aquí, con codo, tocamos rodillas, ok. Si no puedes bajar completo. Ahora vamos abriendo hacia adelante y hacia atrás, y cruzando el brazo. Listo. Mi bien. Vamos a tomar un descanso breve, toma agua si necesitas, hidrátate, y vamos a pasar a la parte de fuerza. Para esta parte la puedes hacer con una silla para ayudarte, o la puedes hacer solito. Vamos a ir a una sentadilla, entonces puedes ayudarte con la silla, o solo. bien. Muy bien. Y levantamos brazos. Y recuerda cuando subas, aprieta. Muy bien. Para la recta. Apretando abdomen. Muy bien. Ahora vamos a ir a un desplante, también puedes ayudarte con la silla si quieres. Bien. Tres. Y baja rodillas, espalda bien recta. Y baja rodillas. Espalda bien recta. No te echas para adelante. vamos a llegar al piso vamos a ir a un puente puedes levantar las piernas si quieres o podemos hacerlo solamente con las dos piernas abajo podemos ir aquí o como anda con las piernas levantadas muy bien vamos a ir de lado respuestas del piso recargamos la cabeza y vamos a subir bien y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el siguiente ejercicio puedes tomar una botella de agua o una macuerna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mantén la calma, todo bien despacito. La pierna bien estirada, llévala más arriba, más arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Adiós. 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 a ir aquí en cuatro puntos y vamos a estirar pierna y brazo contrarios, bien derechitos los dos, estamos aquí y cambiamos, muy bien, uno y uno. Perfecto, vamos a tomar otra vez nuestras mancuernas, que nos diera un remo, entonces inclinas, espalda un poquito hacia adelante, piernas infreccionadas y jalamos atrás, muy bien, palda recta, cuello recto también, y jalamos brazos bien atrás, muy bien, con fuerza atrás. Eso, vamos. Muy bien, ahora vamos a ir con bíceps y vamos a ir con mancuernas en martillo, ok, entonces mancuernas así, y subimos. Recuerda, todos pegados al cuerpo, que no estén flotando, que no estén bailando, y cuando subes, haces presión, ok, entonces aquí arriba presionas, que sea bien activo el movimiento. Eso, si quieres puedes quedarte con una de tus pesas, vamos a tomarnos de la silla, o puedes hacerlo sin silla. Vamos a hacer una inhalación de pantorrilla, y vamos a ir aquí. No puedes mantener el balance, si no tienes la silla, bien repasitarlo, que empiecen a arder esas pantorrillas. Listo. Cambio la pierna. Cambio la pierna. Apárate. Maximil icing. Pres weil, no tengo ahoralares, baja sin silla y cauce en pilarital. Tres naranja y c Fuß. Después de,. Estaba en pits de mato. Última y listo. Muy bien. Muy bien, vamos a tomar un descanso. Vamos a ir a la silla de chévere. Si vas a calizar la silla, déjala. Recuerda, toma agua, respira. Vamos a ir a una sentadilla. Recuerda si vas a ocupar la silla, con la silla. Y si no vas a ocupar la silla, es igual. Preparate. Muy bien. Muy bien. Inhala y exhala. Toma agua. Recupérate. Muy bien, vamos a ir a la sentadilla. Entonces, si necesitas silla, ya sabes, la ponemos y vamos aquí. Muy bien. Vamos a ir con un desplante. Si necesitas, puedes ayudarte con la silla. Esta vez vamos a ir con la otra pierna. No, soloança en las piernas. Muy bien, vamos a bajar al puente y ya sabes, puedes hacerlo con una pierna arriba o con las dos abajo, si lo vas a hacer con una pierna arriba, empezamos con la otra pierna que nos está abajo la última vez. Muy bien, subes, bajas, y arriba y abajo. Vamos a ir otra vez del ladito, nos vamos hacia el otro lado, nos acostamos, refuerza la cabeza y seguimos bien. Regresa, vamos a ir a la pared, por unas elecciones, ok? Entonces, estira, brazos, que apenas toquen deditos, bajamos más las palmas y va abajo. Muy bien, listo. Vamos al descanso. Recuperate, toma esto que vas a utilizar para hacer el peso muerto, mejor a que este peso muerto con una sola pierna, nos ponemos pies juntitos, nuestro peso en las dos manos y prepárate para ir abajo. Muchas gracias. Si quieres el balance no te preocupes, puedes intentarlo otra vez y vamos a ir desarrollando poco a poco a poco, ok? No pasa nada. Muy bien, vamos a cañar de lado, izquierda en la posición y vamos a ir con la otra pierna. . ¿Estás bien? ¿iormente? Muy bien. Vamos a tomar las gran cuernas y vamos con el piso. Vamos a hacer apertura de pecho con el piso. Los pies dobladitos. Vamos arriba y brazos. Y los juntamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Estiramos los brazos. ¡Viva! Vamos a dejar nuestras piernas y vamos a ir a través de una trancha. Entonces vamos abajo, antebrazos abajo y estiramos. ¡Viva! 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 Listo. Nos quedamos aquí en cuatro puntos y vamos a ir con una pierna atrás, brazo delante alternando. entonces prepárate y subimos listo vamos a pasar al remo otra vez vas a ocupar tu peso vamos a hacer mi flexión de rodillas llevamos pecho en frente y vamos a hacer atrás bien, atrás de sus codos jala con fuerza abre pecho y espalda derechita codos pegados al cuerpo cuando jales y por último vamos a ir con bíceps ya sabes cuando cuerdas el martillo codos bien pegados al cuerpo acuérdate que es importante que no se despegue y que no los dejes caer sino que siempre haya control y hermos son lo que es o y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Inhala. Gracias. Inhala. Vamos a tratar de tocar los pies con la cabeza. Baja lo más que puedas, poco a poquito. Recuerda que el estiramiento se debe sentir una tensión, pero no debe de doler, ¿ok? Entonces si en algún momento sientes que te duele, regresa. Muy bien. Vamos a abrir piernas. Lo más, lo más, lo más que puedas. Y vamos a llevar brazos arriba. Vamos hacia un pie y vamos hacia el otro y regresamos arriba. Ahora hacia el otro lado. Muy bien. Y arriba. Cambiamos de lado. Muy bien. Ahora vamos a cruzar una pierna acá y volteamos ese lado para estirar sin duda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a llevar piernas acá. Estiramos arriba. Y trata de llegar a las puntas. Si no llegas, puedes tomarte de los tobillos, de las piernas. Tratamos de llegar lo más al frente que puedas. tratamos de llevar pecho a las piernas muy bien, ahora vamos a llevar una pierna acá, al frente la otra pierna atrás y bajamos cadera estira pecho arriba si no puedes estirar esta pierna atrás también la puedes dejar aquí y bajamos, ok muy bien, cambiamos de pierna y estira espalda muy bien, regresamos vamos a ir con piernas acá vamos a pasar el brazo por abajo del otro y estiramos cambiamos de brazo pasamos el otro por abajo y estira muy bien ahora vamos a ir al otro lado de abajo estiramos bien, bien atrás y cambiamos hacia arriba bien, entonces cambia el peso del cuerpo y estira regresamos boca abajo muy bien y boca arriba eso muy bien vamos a ir al piso con pies juntos por atrás rodillas abiertas y vamos con brazos adelante trata de pegar pecho al piso y vamos a ir al piso muy bien muy bien ahora sentados vamos a llevar el ombro hacia atrás muy bien trata de tocar espalda con la mano cambiamos de brazo y bien atrás ahora vamos a llevar el ombro hacia el frente y ahora estiramos cambiamos de brazo cambiamos de brazo trata de llevarlo pegado al hombro muy bien muy bien ahora vamos a llevar el ombro hacia el frente y atrás lento poco a poco ahora cuello a un lado y al otro muy bien muy bien ahora hacemos un círculo muy grande círculo hacia el otro lado bien vamos a subir estiramos nuevamente despacito vamos a hacer unas últimas inhalaciones estiramos profundo arriba exhala una vez más arriba exhala inhalamos juntamos palmas bajamos hacia el techo exhalamos un abrazo muy buen trabajo espero que les haya gustado la rutina que la compartan que la hagan en sus casas recuerden seguir hidratándose durante el día y recuerden alimentarse bien comer algo después de este ejercicio alto de proteínas de preferencia muchas gracias por estar aquí con nosotros nos vemos en otra sesión gracias por acompañarnos yo soy Ana y yo soy Isa nos vemos pronto Edomex decisiones firmes resultados fuertes